En Noticias Capital Enseñas, bienvenidos a nuestra sección jurídica. Hoy vamos a conocer un poco sobre un tema que tal vez parezca ajeno a nosotros, es la administración pública. Pues bien, la administración pública es el conjunto de actividades destinadas al cumplimiento de los fines y las funciones del Estado. En ella interviene la planeación, la organización, la ejecución, el control y la gestión de los bienes que permiten el funcionamiento del sector público. Asimismo, materializa las decisiones adoptadas por el gobierno y en general por las ramas y los organismos oficiales. Para poder desarrollar todas las actividades que le corresponden, también existen. De un lado la planeación pública y del otro lado el plan de desarrollo. En nuestros próximos programas ampliaremos esta información. Es importante que conozcamos y nos interesemos por conocer cómo funciona el Estado para poder ejercer nuestros deberes y derechos como ciudadanos. Los invitamos a enviar sus inquietudes por medio de nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.